Luego de la crisis desatada en el gobierno después de que varios ministros del ala kirchnerista presentaran su dimisión tras la derrota oficialista en las primarias del domingo pasado, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández rompió su silencio. A través de una extensa carta difundida en Twitter, consideró necesario cambios en el gabinete tras la debacle electoral. Además, recuerda a Alberto Fernández, que fue ella quien propuso su candidatura a la presidencia y los comicios de 2019 con ella de segunda y le solicitó que honre aquella decisión. Cuando tomé la decisión y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. La vicepresidenta argentina señaló que en las primarias para las legislativas el peronismo sufrió una derrota electoral sin precedentes y dijo que no es ella la que intenta hackear al presidente, sino que es el resultado de la elección y la realidad. Cristina Fernández también señaló que antes de las elecciones, en sus reuniones con el presidente, le expresó su opinión de que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. Apenas tres días después de la derrota y, según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro y al menos otros cuatro ministros, todos integrantes del sector kirchnerista del gobierno liderado por la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, pusieron sus cargos a consideración del presidente que evalúa si acepta o no las renuncias.